These are the Benjamins, these are the Benjamins, al canal, YB Records, de la guitar Fuera de este mundo ella es, yo no se pero conmigo se envuelve Y fuera de este mundo ella es, yo no se pero conmigo se envuelve Ella es una maniática, adicta mi flow, mi fanática, con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, adicta mi flow, mi fanática, con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una belleza tropical, esa que le gusta pelear sin parar Suavecito lento pa' poder disfrutar, ni brava como yo, le gusta emocionar Solo quiero estar contigo esta noche, estoy durando provocando emociones Solo espero en un momento perfecto, no te preocupes sin ningún pretexto Ando lento, cerca de un momento, ya tu sabes mami lo que por ti siento Apúrate, quédeme sin miedo, lo que quiero hacer contigo mami que es bailar Yo quiero usarla, yo quiero usarla, on a long baby, on a long baby Lo que quieres bailar, yo quiero usarla, on a long baby, on a long baby Fuera de este mundo ella es, yo no se pero conmigo se envuelve Y fuera de este mundo ella es, yo no se pero conmigo se envuelve Ella es una maniática, aquí está mi flow, una fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, aquí está mi flow, una fanática Con su cara simpática, nunca se me quita Ella es una maniática, yo quiero usarla, on a long baby, on a long baby Lo que quieres bailar, yo quiero usarla, on a long baby, on a long baby These are the Benjamins, the Benjamins, Arcángel Baja De la que to'o, de la que to'o, Looney Tunes, Tiny Tunes Van Flow 3, olé It's all about the Benjamins La Factoría del Flow, Flow Factory, oye Ya del Creador, pa'o, yo soy el Creador, pa'o, de la, historia del Flow Del Creador, pa'o, Flow, eh, al canal, pa'o, meh, Baby Records, Baby Records, meh, de la guitar'o, oh ¡Gracias!